Buenos días, estudiosos. El día de hoy presentaremos nuestra videoclase de introducción a la matemática financiera y introducción al aula. Inicialmente vamos a compartir nuestra presentación de diapositiva. Miraremos si tenemos algún estudio, si comenzamos de sonido antes de empezar nuestra videoconferencia. En el jardín de hoy empezaremos nuestra videoconferencia. Entonces, como tenemos programada nuestra videoclase hoy a las 9 de la mañana, empezamos a esa hora. Ahora, inicialmente vamos a abrir nuestra plataforma para poder enseñar cada uno de los elementos que encuentran dentro del aula. Entonces, nuestro módulo es matemática financiera. La videoclase la tenemos programada para el día 14 del mes de noviembre a las 9 de la mañana. Entonces, nuestro título de bienvenida, introducción al aula de matemática financiera, presidida por el docente Ángel Schneider Palacio Sánchez. El objetivo de esta conferencia es buscar dar una orientación general del contenido de la metodología del aula a la introducción del módulo de matemática financiera. El orden del día es el siguiente, presentación del aula y docente. Inicialmente, mi nombre es Ángel Palacio, es contador público. Estructura del aula, le enseñaremos la retroalimentación del proceso, la base de datos, recursos y medios de comunicación, entregas extemporáneas, introducción de la matemática financiera y preguntas si tenemos estudios al finalizar nuestra videoconferencia. Inicialmente, vamos a hablar de la estructura del aula. La estructura del aula, ambas, tiene dos elementos importantes, que es la guía didáctica y el contenido de la asignatura. Para hablar cada una de ellas, vamos a empezar con lo que es inicialmente la guía didáctica y cómo está compuesta la guía didáctica. Para la guía didáctica, iremos a nuestra plataforma Canvas, en la cual vamos a entrar a la casilla Módulos y encontraremos la guía didáctica. Dentro de la guía didáctica, vamos a encontrar las siguientes pestañas, que es cómo navegar en Canvas, foro de presentación y socialización, diseño curricular, competencia de la asignatura, plan de formación y cronograma de actividades, guías de normas APA, reglas básicas de etiquetas y reglas de juego del desempeño del aula. Es muy importante que ustedes puedan abrir cada una de las pestañas que aparecen predeterminadas dentro de esta aula, dado que si no abre ninguno de los elementos de las pestañas que aparecen dentro de esta plataforma, no van a poder presentar las actividades ni mirar lo consiguiente, dado que esto aparece como predeterminado. Es importante también que tengan claro el foro de presentación y la socialización para conocernos más dentro del aula. De igual forma, es bueno mirar el plan de formación, es muy importante este ítem, dado que en este ítem van a encontrar cada una de las actividades que tenemos programadas para este módulo. Como logramos ver, aquí tenemos cuatro actividades y su valoración, su porcentaje de cada una de las cuatro actividades, la fecha de iniciación y la fecha de culminación de cada actividad. Y acá encontraremos la fecha de cada una de las videoconferencias o videoclases que tenemos programadas para este módulo. En este orden de día, entonces, es importante que tengan cada o claro cada uno de los elementos que tenemos dentro de este plan de formación y o cronograma de actividades. Continuando con nuestra presentación, notamos que hay un elemento que es muy importante también, que es la regla del juego para el desempeño del aula. ¿Qué es la regla del juego para el desempeño del aula? Son cada una de las reglas que nosotros nos comprometemos a presentar cada actividad en los tiempos acordados. Es importante que ustedes lean cada uno de estos elementos que aparecen dentro de la regla del juego, dado que aquí encontrarán ustedes cuándo a un estudioso se le puede abrir actividad extemporánea con unos requisitos que exige la universidad. En resumen, es con autorización de la coordinación académica con cinco días hábiles. Es bueno que entren, entonces, puedan mirar cada una de las reglas del juego de desempeño del aula. Continuando con nuestra presentación, entonces, iremos a lo que es la metodología del aula y los condicionales. En cuanto a la metodología del aula y los condicionales, es importante que tengan revisión de cada uno de los materiales que tengan dentro del aula antes de presentar las actividades. ¿Por qué? Porque primero deben de apropiarse de cada uno de los materiales de estudios, dado que aparecen como predeterminados y sin ello no pueden presentar las actividades. Es decir, no dirigirse directamente a presentar las actividades sin haber revisado los materiales de estudios. En caso de tener alguna dificultad, van a ir al medio de comunicación, que es el contacto que tenemos más rápido por intermedio de correo electrónico, o llamarlo mediante la línea que aparecerá más adelante. Las recomendaciones generales, entonces, como les comentaba, es abrir el material de estudio, contenidos de cada módulo, revisión del cronograma, material complementario, actividades, multimedia y PDFs, encontrarán en cada uno de los materiales de estudio. A continuación los miraremos. Las actividades que van a encontrar dentro de cada módulo van a ser foros de estudios, talleres, evaluaciones, videoclasas y actividades de profundización. Dentro de eso, entonces, vamos a mirar cada una de las actividades o cómo ustedes podrán ingresar a las actividades. Aquí podemos encontrar nosotros, entonces, dentro del módulo 1, cada uno de los elementos que vamos a mirar en esa actividad o en ese módulo. Aquí encontraremos lo que son los temas de finanzas, lecturas de conceptos básicos, lecturas de conceptos básicos de finanzas. Tenemos dos lecturas. En el tema número 2 encontrarán tasas de interés y cada uno de los elementos que tenemos programados para ese módulo. e infografías y otro tipo de elementos. Encontraremos más adelante las videoclases. Y al finalizar, pueden encontrar las actividades que vamos a presentar. Estas actividades, para poderlas presentar, tienen como prerequisito mirar cada uno de los módulos 1. Es decir, deben de mirar cada uno de los elementos que nos aparecen como preterminados, que son cada uno de esos elementos que tienen acá. De lo contrario, no podrán presentar la actividad número 1. Es bueno enfatizar eso, que antes de presentar las actividades, deben de abrir cada uno de los elementos del material de estudio. Dentro de la retroalimentación, encontraremos entonces que el estudioso dispone de 5 días hábiles para la revisión de su nota y solicitud de revisión de retroalimentación de posible corrección. El estudioso podrá solicitar en cualquier momento a su docente los resultados de la evaluación para la revisión, así como la retroalimentación de los puntos de actividades evaluadas por medio de los canales de comunicación del aula de Canvas en este caso. ¿Cuáles son las normas de entrega legalmente? Entonces miramos que cada una de las entregas que deben tener ustedes deben ser mediante la norma ZAPA, que sabe que las van a encontrar dentro de la guía didáctica. Ahora, en cuanto a las bases de datos, en mi recomendación inicialmente en cuanto a las bases de datos van a encontrar un link que se llama UMB Biblioteca Virtual. Recomendación general. ¿Cómo encontramos esa biblioteca? Vamos a ir al enlace Biblioteca Virtual. Luego de encontrar esa biblioteca virtual o esa base de datos, van a dirigirse no al buscador, sino que vamos a buscar la base de datos que vamos a trabajar. Supongamos que vamos a buscar la base de datos, todos estos son vasos de datos. Vamos a trabajar con el libre. Solamente es darle a entrar en el libro y usar la palabra clave en este caso. Como vamos a hablar de matemáticas financieras, supongamos que una palabra clave va a ser tasa de interés. Luego de dar tasa de interés, dentro de la base de datos, el libro, automáticamente nos aparecerán diferentes libros. Vamos a buscar el libro que deseemos, o lo podemos filtrar por el año, o dependiendo de lo que queramos buscar. Supongamos que vamos a buscar aquí el libro que más nos interese, tasa de interés menor, tasa de interés, podemos buscar otra palabra clave aquí mismo, matemáticas financieras, supongamos, matemáticas, matemáticas financieras, matemáticas, matemáticas financieras, matemáticas financieras, vamos a buscarlo aquí. Encontraremos diferentes libros de matemáticas financieras, inicialmente vamos a coger ese libro de Rodríguez Francos. Luego de darle clic, vamos a darle leer en línea, de leer en línea vamos a encontrar diferentes temas que deseamos buscar dentro de este libro. Entonces el tema es saber filtrar y buscar la palabra clave que deseamos buscar. Busquemos interés simple. Interés simple. Dentro del libro. Al darle el interés simple, nos aparecerán tres elementos con esa palabra. Solamente es darle en cuál queremos buscar, o el capítulo que deseamos descargar dentro de este libro, o buscar dentro de este libro. Entonces, dándole aquí, miramos que encontraremos el nombre de interés simple. Bueno, ok. Bueno, continuando con nuestra presentación. Podemos decir entonces, en cuanto a los medios de comunicación, podrán contactarnos mediante el 546-0600, extensión 1427, correo electrónico, angel.palacios, arroba, umb.edu.co, o mediante el correo del chat, me pueden escribir, que es lo más conveniente para poder dar respuesta muy pronto. ¿Vale? En cuanto a la entrega extemporánea, podrán encontrar ustedes que los estudios tienen dos formas de excusa. En el caso de la entrega extemporánea, perdón, será caso de estudio con excusa justificada y el caso de estudio sin excusa justificada. Cuando el estudio tenga una excusa justificada, tiene como máximo 5 días hábiles para presentar la respectiva excusa ante la coordinadora. ¿Sí? Y su valoración será sobre 5. En caso de no tener una excusa justificada, no se podrá tener en cuenta su actividad. De igual forma, al empezar esta videoconferencia, yo les dije que hay una regla del aula y van a encontrar cada uno de los elementos para poder tener entregas extemporáneas. Bueno, ahora vamos a comenzar con una introducción de lo que es la matemática financiera. Antes de empezar esta introducción, vamos a mirar cómo nos encontramos en línea. No nos encontramos en línea con nadie, entonces continuamos con nuestra presentación. Bueno, como introducción de la matemática financiera, podemos decir que la matemática financiera es el campo de la matemática aplicada que analiza y valora y calcula materia relacionada con los mercados financieros y especialmente el valor del dinero en el tiempo. ¿Cuánto vale el dinero en el tiempo? ¿Sí? Bueno, en cuanto al concepto de la financia en un sentido amplio, podemos decir que es un término que comprende con todo lo concerniente a la administración de capital con el fin de garantizar los logros de los objetivos de un agente de economía, ya sea la nación, la empresa o de persona a persona. Dentro de esto encontramos un sistema financiero. Dentro del sistema financiero podemos encontrar que para entender qué es un sistema financiero, empecemos a decir que son todas las economías en un determinado, en un momento determinado en donde hay un agente con exceso de dinero y otro agente con necesidad de dinero. Me gustaría saber si estamos bien de sonido antes de continuar eso. Vamos a mirar. Al parecer estamos bien de sonido. No tenemos ninguna dificultad. Bueno, entonces, para entender el sistema financiero, entonces, decimos que el sistema financiero, empecemos a decir que en toda economía hay dos determinantes. Una persona que tiene exceso de dinero o agente que tiene exceso de dinero y otra que tiene necesidad de dinero. La forma de financiación del sistema financiero puede ser directa o indirecta. En cuanto a la forma directa, decimos que es una vía de financiación directa los prestatarios que contactan directamente al inversionista. En este caso, miramos que puede haber una persona que emite o que es el emisor y otro que es el inversionista. En el cual se puede manejar de persona a persona, de empresa a persona, de empresa a empresa, de gobierno a persona y de gobierno a empresa. En el cual tiene unos soportes para cada uno de ellos. En este caso, en el tema de persona a persona existen las letras de cambio, cheques posfechados, pagar e incluso CDT. De empresa a persona y de empresa a empresa pueden existir bonos corporativos, acciones, papeles comerciales, entre otros. En cuanto al gobierno y inversionista a persona, gobierno a empresa, existen títulos de tesoro, bonos agrarios, entre otros tipos de bonos. En cuanto a la forma de financiación del sistema financiero, también decimos que hay una financiación que es indirecta. Cuando hablamos de financiación indirecta, quiere decir que cuando se puede incurrir a un intermediario financiero, que es también conocido como un establecimiento de crédito, que son los entes encargados de captar el ahorro de los agentes con exceso de dinero en este país. En ese orden de vida, esos agentes indirectos o financiación indirecta pueden ser los bancos, corporaciones financieras, corporativas de ahorro, compañías de financiación comercial, entre otros. inversiones financieras, es muy importante tener en cuenta que toda inversión o inversionista se debe definir algo muy importante que es el proceso en el cual las personas o empresas entran o ciertos recursos económicos con el propósito de obtener en el tiempo futuro su evolución de su beneficio de su capital más unos intereses, ¿cierto? Bueno, pero en ese orden de vida, todo inversionista tiene una preocupación. Inicialmente, su preocupación es la rentabilidad, el riesgo y la liquidez. De igual forma, encontramos que la rentabilidad es la variación porcentual que experimenta el capital durante determinado tiempo. El riesgo es cuando, cuando hablamos de riesgo, nos referimos a la probabilidad de obtener la inversión en una rentabilidad inferior a la esperada. Existe riesgo sistemático o diversificable que son los evitables y los riesgos sistemáticos o no diversificables que son inevitables. Y también encontramos el tema de la liquidez que es el término de liquidez. Hace referencia realmente a la rapidez en que el inversionista recibe la utilidad de su inversión o su dividendo. Bueno, estimados estudiosos, en este día entonces, esta es nuestra video clase. Nos esperamos ver en una próxima oportunidad y que tengan mucho éxito en este módulo y que puedan aprender mucho para su vida cotidiana y para sus empresas. Que tengan un feliz día. ¿Se equivocó? ¿Se equivocó? Gracias. 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 Gracias.